Niñas que hicieron cosas perturbadoras Una flopinesia no cagó por cuatro semanas Le tuvieron que meter un supositorio Esto ya, realmente me acuerdo que una vez alguien confesó eso en uno de manos de sus confesiones Alguien un día confesó que no pudo cagar no sé cuánto y que le dio a un hospital Le metieron algo en la cola para que se aguardara su caca y pudiera salir Porque ya estaba calcificada la cagada Aquí exponiendo a alguien, aquí exponiendo a alguien Como siempre les digo, si quieren que vuelva a subir más recopilatorios como este Exploten el botón de me gusta Si alcanzamos los 50.000 likes, subo otro Por último, si sos nuevo y te gusta lo que hago, te invito a suscribirte Ahora sí, prepárate un café, la comida o lo que sea Pero di nombre, es que era anónimo, entonces a ver, no sé quién es Y disfruta del video Ay, está lloviendo, no, está lloviendo, yo iba a ir a ver Nunca salgo de mi casa, cuando por fin me compro los pimples En el día de hoy tenemos como protagonista a Urachan Que por mucho tiempo la prensa la apodó Nevadatan, o Nevadachan Ah, bueno, ya lo vimos Ese ya lo vimos, el de Nevadachan ya lo vimos Ahí está el video en el... Ja, 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 el pendejo, el pendejo Ahí está el video en el YouTube, por si lo quieren ver Ese caso ya lo vimos Ah, men, ay, a ver, ¡ay! Saben que puedo dejar su opinión en la caja de comentarios Obduhila Sánchez, ¿tú? Deja, dejen cierro, no voy a seguir escuchando, no voy a hacer mi ventana Ok, por lo general en mis casos Primero presento a la víctima Pero en esta ocasión primero voy a presentar al criminal O mejor dicho, a la criminal Te presento a Obduhila Sánchez Esta joven de 18 años Un día mató a su hermana y no le importó en absoluto La misma vivía en Stockton, California Con sus padres Gloria y Nicandro Sánchez Y tres hermanos Jacqueline, Evelyn y Nicandro Jr. Al crecer, Obduhila pasó por algunas situaciones bastante traumáticas Para comenzar, la misma fue abusada a los... Me da coraje que hasta me bañé para ir al pinche cine, mano O sea, me bañé porque dije Acabo stream y me voy Por eso me baño antes Para estar bañadito Acabo stream y me voy a ver Deadpool Y valió madre porque está viviendo bien feo Ay, no, la vida me odia La vida me odia Es que también yo pa' qué compro mi boleto O sea, lo compré ayer en la noche, wey Me hubiera esperado Me hubiera esperado ahorita O sea, te juro que me hubiera valido más Si no me hubiera comprado Me hubiera valido más Después que ya lo compré Ya compré mi pinche boleto, mano Me siento inútil Me siento estúpide A los 11 años Fue secuestrada, torturada E incluso traficada a los 13 Hola madre Y durante ese tiempo Por consecuencia de todo esto Se vio obligada a abusar del alcohol Y de las sustancias Las cuales... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa niña Eventualmente la llevaron a volverse Completamente dependiente Muchos creen que por culpa De estas experiencias desgarradoras Pasó lo del 21 de julio de 2017 Oye, escucho bien bajito ¿O será que es por la lluvia Que no me deja escuchar? Porque yo escucho bien bajito, mano Cuando sucedió este incidente Obdulia tenía 18 años Y acababa de graduarse En la escuela secundaria Después de pasar dos años En los servicios de protección infantil Su hermana Jacqueline Por su parte Tenía 14 años Y a ella Cuidado Esta la gente que la conocía La describía como valiente Inteligente Y que tenía un futuro enorme por delante Esta soñaba con viajar con él Y convertirse en actriz y cantante A la pequeña Como todo A la gente que cantaba las redes sociales Especialmente Instagram Donde conoció a su amiga De 14 años Manuela Ahí está Ahí está la homemade No man Sí, man Así La homemade Ahí está la homemade Y eso Era su amiga Ceja Pero la amistad De estas dos Solo duró 7 meses Porque el trágico incidente La separaría Para siempre El viernes 21 de julio De 2017 Obdulia y Jacqueline Manejaron desde Stockton Hasta Fresno Para recoger a Manuela Manuela Ay, es que también Esos papás ¿Cómo se les ocurre Ponerle a una niña Manuela? Ay No, eso ya debe ser Eso ya debe ser O-G-T La verdad Eso debe ser un papá O-G-T De regreso a la casa De Los Sánchez Jacqueline estaba cumpliendo 15 años Y estaba muy emocionada Por la fiesta que iba a tener El fin de semana Lamentablemente Ese día nunca llegó para ella Porque alrededor De las 6.40 pm Cuando Obdulia Conducía por la autopista En Los Banos, California Mientras transmitía En vivo por Instagram Al comienzo En el video Se la puede ver Como disfruta de la música También se puede ver Como en el asiento trasero Están sentadas Jacqueline y Manuela Una al lado de la otra Sin saber Lo que estaba a punto De suceder En el momento De la transmisión Obdulia quitó Las manos del volante Y provocó Que el automóvil Se saliera de la carretera Cuando trató De corregirlo Se desvió A través de los carriles Estrellándose Contra una cerca De alambres de púas En la transmisión Se pueden escuchar Los gritos Y el sonido Del metal del auto Por su parte Jacqueline Ay no Yo por eso no manejo Yo la neta Me da mucho miedo manejar Manu Mi papá ya me ha enseñado Ya de repente Y me llevaba el carro Aquí por la colonia Pero me da un pinche miedo O sea Más que miedo Más que miedo O sea Más que miedo Es que yo sé Que estoy bien tonto O sea Yo sé que estoy estúpido Y que me distraigo Con cualquier cosita Y que soy Estoy bien menso Y sé que voy a chocar Y me voy a matar Es lo que me da miedo Manu De que yo sé Que estoy tan pinche estúpido Que un día voy a chocar Y me voy a matar A chingada Y Manuela Fueron expulsadas Fuera del auto Porque ninguna de las dos Tenía el cinturón de seguridad Puesto Unos segundos después De los gritos Se puede escuchar Abdulia llamando a Jacqueline Después apareció en cámara Y le empezó a hablar A la gente Ahora Si esto les parece cualquier cosa Lo que haría después Sería mucho peor Porque procedería A mostrar el cuerpo Ensangretado de su hermana Pinche loca Manu La misma Está más preocupada Por la transmisión en vivo Y hablarle a la gente Que pido Pinche vieja loca Manu Gente Que intentar que su hermana No muera Me parece increíble El video termina Con Abdulia Arrodillada junto Al cadáver de su hermana Diciendo Lo siento cariño No quise matarte cariño Que pido mano Pinche vieja loca Cuando los servicios De emergencia Llegaron al lugar Encontraron a Jacqueline Muerta con un feo corte En la cabeza Manuela por su parte Tenía heridas graves En las piernas Pero estaba fuera de peligro Y Abdulia Se quejaba de un fuerte No se escucha Ah ya Ay no Ni como ayudar Ni como ayudar La verdad El Consulta Y trataba de pelear Con los oficiales Cuando intentaron Ponerla En una ambulancia Por lo que La detuvieron Bajo sospecha De conducir Bajo los efectos Del alcohol Durante la investigación Las autoridades Se generaron Nou Obdulia. Había publicado otro video más. El actual se la mostraba conduciendo de manera imprudente momentos antes del accidente. En el veintraje se la pude ver como casi golpea a una minivan que cruzaba frente a ella. Y Jacqueline, que en ese momento se encontraba sentada al lado, se le puede ver moviendo su mano de forma dramática y gritando, me vas a matar. Lamentablemente fue eso exactamente lo que pasó. La grabación del accidente recibió más de 700.000 reproducciones. Y fue resumida... Uy, pero pinche loca, mano. O sea, imagínate en el carro de hacer un live y luego, ay no, como se enteraron al amigo de la Venenito que le que le banearon de la vida a su papá y a su hermano y también hizo un live. O sea, eso también pasó acá, mano, en Guadalajara. Al amigo de la Venenito hizo un live y llorando así, me acaban de matar a mi papá y a mi hermano. Y hasta los grabó y todo así de que en voltea el celular y los enseña así balaseados, así tirados. Uy, está bien fuerte ese pedo, la verdad. A muchos otros sitios. En un momento, el video en cuestión llegó a la familia. ¿Y saben quién fue la primera persona que lo vio? Su hermana Evelyn de sólo 12 años. Imaginen la cara que puso después de verlo y ver el cuerpo sin vida de su hermana. Esta traumatizada y llorando, le contó a sus padres lo que había sucedido. Esto llamaron a las autoridades y confirmaron lo que ella temía. Jacqueline había muerto. Una de las cosas que más tenía desconsolada la familia era que la responsable de la muerte de Jacqueline era Abdullia. Pero a pesar de su dolor de perderle a su hija, defendieron a Abdullia diciendo que fue un accidente. Manuela, por su parte, que se estaba recuperando. Cuando le preguntaron por todo esto, la misma no responsabilizó a Abdullia por la muerte de Jacqueline, sino que las redes sociales. A ver, yo no estoy de acuerdo, la verdad. Porque, a ver, sí, las redes sociales son adictivas, pero no lo son tanto como para usarlas mientras manejas. ¿Ustedes qué opinan? Siguiendo con la investigación, las autoridades encontraron que el contenido de alcohol en la sangre de Abdullia estaba por encima del límite legal. Encima, además de esto, había rastro de sustancias ilegales en su sistema. Estaba drogada. Por lo que fue acusada a domicilio vehicular en estado de debilidad, conducir bajo los efectos del alcohol y poner en peligro a un niño. Esta se declaró inocente de todos los cargos mediante su abogado, diciendo que aunque Abdullia había admitido en el video que había matado a su hermana, no estaba claro si... Era broma. Es que era de chill. ...había cometido un delito. Además de esto, dijo que Abdullia se había sentido terrible por lo que había sucedido y que estaba absolutamente destrozada. Continuó hablando sobre la infancia de la chica y dijo que nadie tenía derecho a juzgarla porque no tenía ni idea de lo que había pasado. A ver, muy bien todo lo que dijo la voz. Pero antes del clicazo pudiera ir a juicio, Abdullia, en una entrevista telefónica, cambió su declaración de culpabilidad y dijo que no se había dado cuenta de que el video le hacía parecer un monstruo. Después, cuando explicó por qué grabó esos videos horribles, explicó que lo dijo pensando que tenía más de 5.000 seguidores y que mostrar a su hermana de esa manera era para lograr que la misma tenga un entierro decente. Su intención no era exponerla de esa manera. Quería anticipar que la gente dole dinero porque su familia no es rica. Mira, mejor no opino. Durante su audiencia... Pues mejor hubiera dicho Oigan, se me murió mi hermana. ¿Dónde he ido para el funeral y ya? ¿Eso hizo la venenito? Creo que eso hizo lo que les cuento del amigo de la venenito. Hizo eso. Abrieron su pinche Patreon, no sé qué, para que le donaran para enterrar a su papá y a su hermano. ...de sentencia. Abdullia se puso a llorar cuando se reprodujo el video en la corte. La fiscalía determinó que las palabras que utilizó en el video demostró que no le importaba haber matado a su hermana. Más tarde, cuando se le dio la oportunidad de hablar, ésta leyó una carta expresando su remordimiento, diciendo que si bien no quería ir a la cárcel, merecía el castigo que recibiría. Abdullia fue sentenciada a seis años y cuatro meses en prisión. Pero esperen que esto no termina acá. En septiembre de 2019, después de cumplir un poco más de dos años de su sentencia, Abdullia fue puesta en libertad condicional después de obtener crédito por buen comportamiento y por asistir a programas de rehabilitación. Pero la prisión no le ayudó de nada porque apenas un mes después fue arrestado. Doctor, por favor, por favor, ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Un pelón? ¿Un pelón? Abdullia terminó siendo acusada de conducir con una licencia revocada, violar la libertad y portar un arma de fuego cargada. Cuando compareció ante el tribunal, parecía una persona totalmente diferente del adolescente que lloraba, que había suplicado perdón dos años antes. Ahora tenía el nombre de su hermana y era la... No, así como que quedó bien loca ya. Todo en el cuello y tenía una mirada indiferente, la cual mostraba que no le importaba lo que le iba a pasar. ¿Ah, este tu tío era aquí? Se ve bien pendeja, naca loca, como tú. Hola, mi tío. ¿Yanis? ¿Todo esta historia lo lleva a Cotabato, Filipinas? Un profesor... Ah, yo vivo ahí. Se casó con Lovela, directora de una escuela. Al poco tiempo de casarse, estos tuvieron dos hijos, Chris de Buen y Chris de Luis. Perdonen si menciono mal algún nombre o alguna ubicación. Como les dije, el caso es tailandés. Pero bueno, lo importante es que entiendan eso, que un profesor y una directora se casaron y tuvieron dos hijos, los cuales, el 10 de diciembre de 2021, fueron brutalmente asesinados. Para comenzar, te tengo que presentar a Yanis, niña de 17 años que fue adoptada por la familia Maguat en julio de 2021. De esta, la verdad, no se sabe mucho y tampoco quiero decir cosas inchequeables porque hay algunas fuentes que dicen que Chris le la conoció y le pidió a sus pares que... Ay, ayuda, se parece a Momo de Twice. La adopten porque su vida era miserable, pero esto tómelo con pinzas porque encontré una sola fuente que diga esto. Ok, vayamos al día de los hechos. Como les comenté anteriormente, los hijos de la familia Maguat el 10 de diciembre de 2021 fueron brutalmente asesinados. A estos le quitaron la vida en su propia casa y en el momento y en el momento del episodio solo se encontraban ahí ellos y Janice. Los padres no se encontraban por cuestiones laborales. Janice fue la única sobreviviente porque se escondió cuando escuchó a los asesinos y esto no lo encontraron. Esta cuando encontró un lugar seguro permaneció en silencio y cuando pudo publicó un mensaje de ayuda es un... Guis tabaquín conío place su culimisa bala tabadipaco mamataina cosa cuarto carunga tocotocotopis tabang Ano con cualquier maldición dando like ese yo he compartido con cinco personas esa fue una maldición para invitar a ese bo a tu vida así que ano con esa maldición dando like y compartiendo con cinco personas y comentando no manches me lo acabo de de pinche mandando una pinche hola Ender ¿Cómo están? muchas thank you muchas thank you por eso suscribirte me ha hecho una bendición no sé cómo pero llevo 20 meses aquí que loco bendito sea que se me ha hecho un wewiriski muchas thank you te quiero mucho sus redes sociales Cruz el padre de la familia por su parte a las 2 y 58 pm recibió el llamado de una persona diciéndole que vuelva a su casa urgente ya que esta había sido saqueada este al escuchar esto se va prácticamente corriendo para llegar en solo 17 minutos o sea a las 3 y 4 pm ok cuando este se paró en la puerta del hogar jamás se imaginó con lo que se iba a encontrar adentro el mismo recreó el momento que abrió la puerta para comenzar dijo que una manta empapada de sangre y un cuchillo estaban tirados cerca de la puerta principal apenas abrió eso rápidamente empezó a llamar a su hijo el cual no le respondió así que procedió a girar la perilla para abrir la puerta pero esta no abría porque estaba bloqueada así que fue e ingresó por la puerta trasera cuando abrió la puerta lo primero que hizo fue llamar otra vez a los gritos a su hijo a su hija y también a Janice pero otra vez no tuvo respuestas y el motivo por el que esto no le respondían se lo encontró mientras caminaba de la cocina a la sala de estar este de golpe se encontró con los cuerpos de Crisle y Crisul ambos bañados en su propia sangre la hija estaba llena de moretones y heridas de armas blancas en las diferentes partes de su cuerpo encima además de las heridas el cuerpo estaba infestado de hormigas como si estuviera hace rato por su parte Crisul fue amarrado y amordazado cerca de la puerta principal de la casa su cuerpo también estaba lleno de heridas de puñaladas pero a diferencia de la chica su sangre todavía estaba fresca esto nos daría a entender que a la chica le quitaban la hoy fue mi primer día de prepa y estuvo de la de la de la baby yo llegué tarde en la casa porque no tenía dinero en mi tarjeta para el bus y me tuve que venir caminando como si hace rato dijiste bájale hace rato dijiste hace rato dijiste literal en el chat pusiste no digas rocerías que estoy en el bus aguas aguas yo te leo lo que pones en el chat estamos la vida primero que al chico cerca de los cuerpos había botellas rotas un martillo y un bate de béisbol que pertenecía al hijo después de ver todo esto escuchó un ruido el cual lo provocó Janice cuando salió del baño cuando lo vio parecía horrorizada pero este le pareció muy extraño que cuando esta lo vio le dijo que no lo escuchó mientras se duchaba la verdad que si muy raro y todo se vuelve todavía más raro cuando la madre de la familia dijo que la mañana de ese 10 de diciembre Janice lo llamó mamá y papá por primera vez según Janice tres hombres ingresaron al hogar y después de escuchar un diálogo entre estas personas y los hermanos se escondió dentro de una habitación y pidió ayuda ese fue en resumen el testimonio de la menor pero las investigaciones de a poco empezaron a reflejar otra cosa para comenzar las armas utilizadas para terminar con la vida de los hermanos a estos lo mataron con un bate de béisbol del menor de la familia el martillo del padre y un martillo andaba en los bancos en las bancas esperando el bus ah pues se dice no haga ruido estoy en las bancas esperando ah cerca de los cuerpos también como les comenté antes había botellas rotas que también fueron utilizadas además fuera de la casa se descubrió una camisa manchada de sangre que parece que fue usada por el atacante ahora un dato que le va a hacer mucho ruido es que según el señor Maguad solo los familiares sabían donde estaban colocados el bate y el martillo el martillo estaba colocado en el área de lavado donde solo su hija y Yanis sabían donde estaba y la verdad muy extraño que una del cine vaya a buscar un martillo que está prácticamente escondido además también si van a hacer esto creo que entran con herramientas propias o agarran algo de temas a la vista o a mano en el hogar no un objeto que está escondido en el área de lavado otro dato que lleva mucho la atención es que según las declaraciones de Yanis los hombres mataron primero a Crisul lo que contradice con totalidad lo que se observó en la escena del crimen ¿se acuerdan que el hombre entró se encontró primero con el cuerpo de Crisle que ya llevaba tiempo ahí porque ya tenía hormigas y la sangre de Crisul todavía estaba fresca así que a la que mataron primero fue a la hija no al hijo además también ¿se acuerdan que cuando llegó el padre Yanis estaba saliendo de baño bueno estaba saliendo de bañarse ¿por qué se estaría bañando con los cuerpos de los hermanos en la habitación de al lado? en serio ¿quién en sus cabales? después de vivir un episodio tan horrible se bañaría creo que es lo que menos importa ok perfecto yo sé que ahora se están preguntando ¿por qué a este caso se lo compara con la película de la huérfana? porque sí a ver esa película de chiquito me da mucho miedo la verdad Yanis es una chica adoptada al igual que la chica de la película pero tan igual yo vi una película de terror muy buena se recomiendo se llama It Follows así se llama la película se llama It Follows no manches que es una película es una maldición que se pasa haciendo el gogo vas de cuenta yo tengo una maldición y la maldición es de que alguien siempre 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 no importa cuándo la hora siempre me va a estar siguiendo caminando o sea de repente voy a estar así tranquilo y de repente voy a ver que alguien a lo lejos viene caminando hacia mí así caminando mano pero siempre va a ser una persona diferente puede ser una persona random una persona encuerada o sea hay veces que la entidad o no sé qué tal vez yo la vi en Cuevana haz de cuenta que hay veces que es una pinche es una morra así encuerada otro vato así con el pibín de fuera a la ñunga y siempre va contigo así caminando pero eso se pasa y si tú te le haces el gogo a alguien ahora va a seguir a esa persona pero tienes que explicar a esa persona ey wey te van a estar siguiendo ese wey te va a estar siguiendo no dejes que te mate porque si la entidad que está caminando mata a esa persona a la que a la que se hubo contigo ahora va a ir contigo y así es como una cadenita así sucesivamente entonces 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 tienes que estar coge y coge y coge haciendo gogo y gogo para que no te mate porque si mata a la persona que se la pasaste pues va a ir contigo y así está muy chida verdad está muy interesante ah y la entidad si te agarra sabes como te mata haciendo el gogo la entidad te hace el gogo y te mata así tu pinche madre está bien chida la entidad está muy chida muy bonita muy holomodri muy chida se llama it follows así no es el caso a ver se lo compara primero por este dato de que ambas son autadas después porque al igual que la chica de la película de Janice no sabía nada está bien porque desde el momento cero la chica nunca tuvo buenas intenciones con la familia esta por ejemplo al poco tiempo de mudarse intentó robarle dinero los pares un día se encontró con que un dinero que tenían guardado había desaparecido y después de buscarlos por todos lados se encontraron con que este estaba escondido dentro de un bolsillo secreto en la mochila de Janice por esto igualmente la perdonaron pero a lo que quiero ir la chica al igual que la protagonista de la película ay no manches vas a ver una tomada quien fue pinche serpiente de tasmania vas a ver y te va a bañar la chingada y no quiero volver a ver jamás en la vida con la familia este caso rápidamente se hizo viral en tiktok y en twitter de forma fugaz en esta última se hizo tendencia el hashtag justicia por los hermanos magua había mucho enfado en internet porque las autoridades no estaban publicitando el caso y muchos sospechaban de la menor adoptada nadie creía la historia de esta es más les pedían a las autoridades que den motivo del por qué no fue ella mientras tanto los padres al ver todo esto le pedían a la gente un poco de calma y que dejen de especular y publicar conspiraciones hola marifer ¿cómo se va marifer? muy buenas tardes muy buenas ¿qué? ¿qué estamos viendo? estamos viendo niñas terroríficas que hicieron cosas perturbadoras como le dije recién había muchísimas conspiraciones de este caso de que esta niña adoptada se hacía pasar por huérfana para que distintas familias la acojan ya sin matarlos o robarles dinero que se llamaba de tal manera y muchas otras cosas más que se dicen cuando apenas arranca un caso igualmente en algo no se equivocaron tenían razón cuando decían que la asesina era Yanis porque 6 días después de los hechos ella confesaría todo según los informes Yanis admitió que los celos y la ira la llevaron a cometer como el de la rosa de Guadalupe que vimos como el de la rosa de Guadalupe que vimos que la morra se celó de su amiga que tenía todo y la mató esta vieja hizo lo mismo con sus hermanos esta vieja hizo lo mismo pero con sus hermanos este legítimos y no adoptables este crimen tan brutal y a este lo cometió con la ayuda de dos personas no identificadas una de ellas supuestamente su novio la otra no se sabe el padre contó que notó a la niña celosa e insegura y por eso estaba enojada principalmente con Chrisley porque ella quería ocupar su lugar mató solamente porque quería atención atención que ella tenía y que consiguió gracias a la niña que le quitó la vida porque recuerden son niñas existió para que la familia ay no que miedo el pendejo el pendejo hacían tiktoks y todo buenas tardes como estás corazón amarillo muy bien este gastelon plaito pinche serpiente vas a ver huérfana lo digo entre comillas porque la policía descubrió que los padres de Chrisley todavía están vivos y además de esto también tienen tres hermanos al día de hoy la niña se encuentra bajo la custodia del departamento de bienestar social y desarrollo ya que todavía es menor de edad y nada por último les quiero contar que cuando el caso se hizo viral se filtraron en internet imágenes de los hijos muertos por obvias razones no voy a mostrar dichas fotografías ya que primero youtube me podría bajar el video y segundo por una cuestión de respeto pero las imágenes muestran el enojo e ira con el que a estos lo mataron sinceramente un caso terrible y que por acá pienso terminar ay no que terrible like y reaccionar las fotos no a mi se me ven muchas cosas ese pedo ay pinche serpiente ya por el amor de dios serpiente dame unos mil viste nada más así por dar la verdad el protagonista de este caso es jose amaya guardado ay se parece a ti este y su familia se parece a tu cruz en la escuela en el año 2006 se mudaron a estados unidos para escapar de la violencia de su país de origen el salvador este país por ese entonces estaba experimentando mucha violencia por culpa de las pandillas por lo que lucía guardado y santos amaya decidieron irse para darle una mejor vida a sus hijos pero lamentablemente esto no pasaría se parece a mi primo con autismo ahora la familia amaya guardado se establecería en miami florida ay no pues que mal les fue hermano no hombre su pinche madre hasta yo ay ojalá ojalá y aquí en méxico esté bien pegriloso para ir a miami a miami vámonos a miami vámonos todos a miami en todos los aspectos jose era el menor de seis hermanos y todos los que lo conocían lo describían como un chico muy tímido callado y reservado por lo que le resultaba difícil hacer amigos la pasión del chico era la mecánica por lo que los padres lo inscribieron en hopstead shop club center o una escuela administrada por el gobierno federal donde el chico pudo empezar a aprender habilidades sobre esto que le apasionaba avanzando en el tiempo en el año 2015 ya con 17 años jose vivía en el centro donde asistía clase los días de semana luego los fines de semana aprovechaba para ir al mercado de pulgas a vender helados para apoyar a su familia ¿por qué venden helados en un mercado de pulgas wey what the fuck que no solo venden pulgas o sea no solo venden pulgas o como wey no mancha ay no que feo hay uvv apenas si sales de tu cueva y ya te quiero ir a miami yo si porque si salgo va a valer la pena no a la esquina como tú como los de aquí que solo van a la esquina acá la tiendita por las sortidas yo si salgo voy a miami a nueva york me voy a los ángeles me voy a ahí así este mientras se encontraba en el centro se convirtió en compañero de cuarto de un niño llamado Cajim Arbel el cual resultó ser un presunto traficante de narcóticos este integraba un grupo de amigos que incluía a Jonathan Lucas Christian Colon Joseph Michael Cabrera y Desirai Strickland estos eran conocidos en la escuela como matones y que pasa acá debido a la naturaleza tranquila y tímida de José este se convirtió en un blanco fácil por lo que comenzaron a acosarlo y a quitarle el dinero en la tarde del 28 de junio de 2015 José pidió permiso para salir del campus para comprar bocadillos el personal de la escuela sabía que normalmente volvía en media hora pero José no volvió esa noche la escuela rápidamente informó a los padres sobre la desaparición y estos supieron inmediatamente que algo andaba mal porque era raro que José no regrese o que por lo menos no avise a dónde iba a ir o que se iba a retrasar por lo que llamaron a la policía la cual igualmente no podía hacer nada hasta pasar las 72 horas ya que José tenía 17 años por lo que la búsqueda dependía 100% de la familia estos primeros fueron a la escuela a preguntar luego se dirigieron al centro y por último irían a las áreas boscosas que rodean Shop Corps y fue ahí cuando vieron un gran trozo de hierba quemada tras una inspección más cercana e encontraron los pies de José sobresaliendo del suelo los reconocieron por las medias que tenía puesta los reconocieron porque tenía los callos bien pinches tenía callos en las patas y una uña enterrada no imagina reconocieron los pies de José porque tenía una uña enterrada y un ojo de pescado en el pie hola pues ya me voy de tu bitch y nada más te quería dar mis últimos ay muchas gracias si yo fuera tú daría un chingo más la verdad serpiente y yo si yo fuera tú para que fuera una despedida bien unos mil bitch acá unos diez mil ya mínimo acá chido al ver eso los padres empezaron a llorar mientras que el hermano que los estaba ayudando en ese momento se sintió además de triste aliviado porque la búsqueda había terminado y acá es cuando entra la policía cuando la familia les informó del hallazgo estos corrieron a la escena del crimen el cuerpo de José cuando lo sacaron estaba profundamente descompuesto e irreconocible por lo que era difícil de examinar cuando la familia encontró el cuerpo ya habían pasado dos días desde su desaparición ok las autoridades investigando el lugar encontraron así le pasó un tío esto es 100% real creo que eso yo le he contado yo tengo un tío que se que se autobaneó de la vida como en eso dicen porque no le encontraban o sea yo me acuerdo eso fue como cuando tenía como 15 años me acuerdo cuando tenía como como 15 años hace y si me meto con él cuando tenía como 15 años no encontraban a mi tío y no lo encontraban y me acuerdo que hasta mis tíos decían no ese tío está ahí en Cancún ahí en vacaciones y no resulta que se fue un departamento que él tenía que no usaba y los vecinos del departamento dijeron que olía muy feo y que abren le hablan a la policía abren el departamento abren el departamento y estaba mi tío que llevaba llevaba ya 15 días ahí ya nunca supieron por qué le pasó porque pues ya llevaba 15 días ahí y pues estaba así este pues ya así como ya habían descompuesto su cuerpo y pues nunca supieron qué pasó la verdad mano mi tío se ponen sin nada qué le pasó este bueno bueno dice que se autobaneó de la vida pero pues nunca supieron porque su cuerpo pues ya estaba podrido así aunque las personas que mataron a José habían quemado su ropa y también la suya además de esto encontraron un encendedor un guante y un transeguer la policía rápidamente calificó la muerte de José como homicidio y realizó un análisis de ADN a la ropa quemada mientras la familia esperaba los resultados una prima de José llamada Ana Morales creó una página en GoFoodMe para que la gente doy el dinero para el funeral esta en la descripción de la página escribió lo que exactamente había pasado con José fue violado tenía muchas puñaladas y aún estaba vivo cuando lo enterraron tenía solo 17 años no pudo defenderse no José no mano oye no está muy duro pobrecito José un crimen es malo pero lo que José sufrió fue horrible la familia Amaya Guardado estaba desesperada por obtener respuestas y por suerte las obtendría porque rápidamente las autoridades arrestarían a los sospechosos en relación al asesinato estos fueron que les hagan lo mismo a los pinches poleros que les mencioné al comienzo Jonathan Lucas de 18 años Christian Colon de 19 Desiree Striclan de 18 Keihin Arbelo de 20 y Joseph Michael Cabrera de 22 la mayoría de ellos tenían antecedentes penales y lo que le hicieron fue lo siguiente cuando José fue a comprar bocadillos se topó con estos matones estos los llevaron al bosque donde lo emboscaron y golpearon repetidamente y no solo eso Cajín también lo atacó con un machete después lo tiraron a una tumba y lo ¿qué onda con el bullying en Estados Unidos? aquí nada más me si acaso me robaban mi lonche me quitaban mis chetos pero ¿qué onda con el bullying en Estados Unidos? te da mucho miedo ese pedo la verdad luego enterraron vivo luego enterraron sus armas en una tumba poco profunda en el bosque y si con todo esto que le narra no se agarraron la cabeza con los siguientes seguramente lo van a hacer después de enterrar a José todos los miembros del grupo se fueron excepto Cajín y Desiree estos se crearon en la escena del crimen y tuvieron relaciones sexuales junto al cuerpo de José ¿qué pedo? pinche gente infierma mano ay no no manche min todos después de ser arrestados negaron haber matado al chico pero estaban mintiendo porque los investigadores descubrieron que el grupo había planeado la muerte ay no pues por eso mejor vete para México la verdad es más ya tenían la tumba preparada aparentemente el motivo de matarlo fue que José le debía dinero a Cajín el grupo fue acusado de asesinato en primer grado conspiración para cometer asesinato y cuatro cargos de manipulación de un testigo o víctima mientras esperaba el juicio cuatro de los cinco chicos confesaron el asesinato y compartieron detalles gráficos con la policía sin embargo Desiree mantuvo su inocencia y hay un video desinterrogatorio el cual es una completa locura en el mismo como están viendo en pantalla está esposada y jura que no hizo nada ay pinche vieja se hace la víctima la culera pinche vieja jodida la verdad el detective trató de razonar con ella pidiéndole que cuente su versión de la historia para poder ayudarla pero ella exigió hablar con su papá ni tienes papá culera no tienes papá después de esto se le ocurrió la maravillosa idea de decir que el pelo y se me cayó la mitad del pelo ayuda que hago me voy a quedar pelona que tenía asma y que moriría si no la llevaban al hospital después cuando el detective se fue de la sala intentó liberarse de las esposas y cuando ese plan falló arañó la mesa y escribió las palabras mpd vete al infierno que se me pede mal pari no que se me pede alguien sabe que se me pede ustedes que opinan de todo esto es increíble lo mal que está de acá si no quería estar ahí no hubiese hecho lo que hizo pero bueno yendo a la resolución el estado de Florida no buscó la pena de muerte para 4 de los 5 acusados solo Cajim la enfrenta o sea si lo mataron a ese Jonathan por su parte se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y fue sentenciado a 5 años de prisión nomás 5 más 15 años de libertad condicional Joseph se declaró culpable de los mismos cargos y recibió una sentencia un poco menor Christian y Cajim aún esperan juicio y por el lado de Desiree esta nunca confesó ser culpable porque según ella cuando sucedió el ataque ella había ido a hacer sus necesidades pero sus cómplices no dijeron lo mismo porque si que fue a hacer sus necesidades pero cuando regresó se quejó de que habían comenzado sin ella también estos confesaron que ella participó en la planificación del asesinato y se acuerdan que en la sala de interrogatorios estaba un poco loca bueno esta mientras estaba detenida le dio un cabezazo a un oficial por lo que Desiree fue acusada de asesinato en primer grado y de atacar a un oficial la misma la misma cuando padeció ante el juez mostró todo el tiempo una expresión de aburrimiento y ni siquiera se inmutó cuando el juez leyó sus cargos pinche vieja loca no puedo creer más tarde esta una vez más se declararía inocente la misma en el año 2022 fue sentenciada a 15 años de prisión ustedes que creen es justa la sentencia o sea que 15 años sinceramente yo creo que esta y todos los chicos no van a mejorar de acá en prisión ahora volviendo a la familia de José esta quedó devastada y si imaginé que escaparon de El Salvador para encontrar un lugar seguro en los Estados Unidos y no lo encontraron la madre diría estas palabras traje a mi hijo aquí porque estaban matando gente nunca imaginé que le harían algo así a mi hijo aquí lo único bueno que se puede decir de todo esto es que se hizo noticia no merecen tan pocos años Isabela Guzmán ¿Tú? ¿Isabeles tú? no manches Isabela, Joe, Mike, Guzmán vivía junto a su madre de 47 años y Ryan Hoy el cual era su padrastro ellos vivían en Aurora Colorado bueno ¿y cómo comenzó toda esta tendencia para que Isabela termine haciendo lo que hizo? ok para comenzar Joe, Mike, Hon y Ryan Hoy estuvieron juntos durante 14 años pero Isabela no estuvo todo este tiempo con ellos porque la madre a la edad de 7 años la envió a vivir con su papá biológico Robert Guzmán pero ¿por qué hizo esto? ¿el padre se la reclamaba? ¿o qué? bueno la causa de esto fue que Isabela no tenía una buena comunicación con Joe Mike era muy rebelde y no le hacía nada de caso a la madre así que no le quedó otra que tomar esta decisión bueno, ok por la parte la familia de Robert Guzmán describieron a la chica como una adolescente incontrolable además de muy rebelde vivía enojada molesta pero no actuó con violencia pero bueno nada años más tardes Isabela regresó con su madre pero la relación entre ambas seguía igual nada cambió en lo absoluto con el pasar de los meses Isabela cada vez se volvía más rebelde no le hacía caso a su mamá y tomó la decisión de dejar sus estudios a ver se puede decir que cada día que pasaba todo con la madre cada vez era peor las comunicaciones no hacerle caso etc bueno cuando Isabela cumplió 18 años hizo algo muy desagradable que cosa ok el 28 de agosto de 2013 la chica se enfrentó a su madre y en el medio de la discusión le escupió en la cara y nada con esto se empezó a volver mucho más amenazante y también irrespetuosa porque a ver escupirle en la cara a tu mamá me parece que no está bien bueno con todo esto Zumi llevó un límite y decidió llamar a la policía para realizar el reporte de abuso por parte de su hija bueno cuando esta llegó al domicilio no encontraron ninguna discusión activa no vieron en si nada malo y decidieron retirarse igualmente uno de los oficiales le dijo hoy seguro bañó a su mamá de la vida Isabela que se comporte porque ya tenía 18 años y si su madre quería la podía echar de la casa bueno saben por qué Isabela reaccionó así ante su madre el origen de todo es que los vecinos le dijeron a la madre que vieron que hombres treparon la cerca de su casa y que obviamente iban a la habitación de Isabela esto no fue solo una noche sino que se repitió en muchas oportunidades metieron chacales a su casa metieron chacales ahí para hacer gogo y bueno la madre enfrentó a la hija por esto y bueno ya saben el final ok después de todo este episodio de que la madre enfrentó a la hija la hija le escupió vino a la policía y se fue Jumit decidió llamar a Robert Guzmán para contarle lo que pasó después de esto Jumit se fue al trabajo y llevó a Isabela con el padre bueno esa misma tarde Robert tuvo una conversación con Isabela nada le dijo que controle un poco sus emociones contra su madre y nada el hombre calificó esta conversación como muy positiva dijo que Isabela estaba dispuesta a cambiar sus actitudes y nada todo perfecto bueno ok según el padre estaba todo bien pero unos días después la madre revisando su correo electrónico se encontró con un correo enviado por Isabela el 28 de agosto como hablamos recién le escupió en la cara y saben que decía este correo bueno aunque sea una amenaza Jumit no le dio mucha importancia ella creía que Isabela iba a poder controlar sus emociones pero mira se ve bien linda acá bien pan de dios como le dije el mensaje bien niña bien acá no le dio importancia esperen amigos que recién tiré un dato incorrecto me puse a chequear porque no me cerraban las cosas el correo electrónico la madre lo vio el mismo 28 de agosto no día después ni nada si no me falla lo vio en el trabajo hecha esa corrección podemos seguir ok bueno con esto que le dije recién el mismo 28 de agosto Jumit por la noche regresó a su casa traía comida rápida para su hija y su esposo pero cuando entró a la casa se percató que la chica no estaba en la sala así que le preguntó a Ryan que estaba en televisión donde estaba a lo que él le responde que no sabía que seguramente se encontraba arriba bueno ignorando la situación Jumit sube a darse una ducha como lo hacía habitualmente cuando volvía del trabajo y bueno nada Ryan termina de ver televisión y decide subir para acostarse con su esposa pero cuando sube ve algo muy perturbador ve como de la puerta del baño sale un charco de sangre él decide abrir la puerta para ver que pasaba pero no podía porque estaba trabada así que fue corriendo y llamó a la policía todo esto más o menos a las 10 de la noche ok antes que esta llegara Ryan consiguió abrir la puerta pero cuando la abrió vio lo peor para comenzar estaba el cuerpo del Jumit sin vida y al fondo estaba Isabella portando un cuchillo y un bate mientras que Ryan la miraba la chica decidió escapar del lugar y nada unos minutos después llegó la policía pero ya era demasiado como le dije que Jumit había fallecido y nada la policía fue interceptar la habitación de Isabella pero esta no se encontraba se había escapado de su casa sin dejar ninguna pista así que los oficiales hicieron hacer una búsqueda local de manera inmediata al parecer Isabella era culpable bueno el 29 de agosto Isabella fue localizada en un parque a las 2 pm bueno ahora la pregunta ¿por qué Isabella hizo esto? ¿por qué Isabella trataba mal a su madre? ¿por qué tanto odio hacia ella? bueno ok la policía llevó a juicio a Isabella pero en este primer juicio Isabella mostró un comportamiento muy raro cuando veía una cámara la señalaba le hacía como gestos de burla y sarcasmo y bueno también aunque realizó gestos de tristeza los demás gestos dejaron muy disgustado al juez y a los presentes bueno la segunda audiencia fue cancelada porque para esto la chica tenía un aspecto muy deteriorado así que la defensa decidió someter a Isabella a pruebas psiquiátricas y los resultados dejaron a todos muy sorprendidos ok los resultados arrojaron que Isabella sufría una enfermedad mental para ser precisos esquizofrenia paranoide y nada ante esto fue declarada inocente ¿por qué se preguntara? ok la que sofre porque yo sé yo sé eso porque dicen que los que están locos no van a la cárcel van al manicomio así como el Jeffrey Dahmer el Jeffrey Dahmer le decían que que dijeran que estaban locos algo así no me acuerdo quién algo así pasó en la serie del Jeffrey Dahmer que decía no di que estás loco para que no te manden a la cárcel porque así como saben que estás loco no me acuerdo en qué serie sale eso una línea paranoide se caracteriza más o menos por los síntomas de delirios y alucinaciones estos síntomas de debilitantes desdibujan la línea entre lo que es real y lo que no lo es lo que dificulta que la persona que enfrente esta enfermedad pueda llevar una vida normal y bueno nada desde ese entonces Isabela ha estado recibiendo tratamiento obviamente en un hospital psiquiátrico ya ves te digo ya ves te digo no fue a la cárcel se fue a esos manicomios al hospital psiquiátrico porque estaba enferma mental te digo yo vi una serie yo lo vi en un podcast lo vi en un podcast chinga ya ves ya ves por eso digan que están locos así no yo tengo yo tengo quesofrenia natural naturalizada así ay neta así como si estas cosas si un día matas a alguien como para tener de ídolo lo que hizo igualmente está mal y al igual como dije con demo los edits no me parecen nada bien es más es una falta o sea si la senediza tiktok de tiktok a esa vieja enfrentaba una la senediza tiktok a esa vieja mando yo no sabía o sea del otro si lo sabía pero igualmente yo creo que no es alguien como para tener de ídolo lo que hizo igualmente está mal y al igual ese tampoco creo que ese no me acuerdo como dije con demo fue lo de la escuela ah si no que fue en la escuela los edits no me parecen nada bien es más jugó fornite en la escuela en la vida real es más si no fue el que jugó fornite en la escuela en la vida real y todo falta de respeto para las personas que ya no están en el caso anterior el chico que dio su vida y en este caso la madre la verdad que el gusto de los jóvenes de tener como ídolos a estas clases de personas me parece irreal es más cuando vos los cuestionas te dicen a mi me gustan los crímenes les respeto a los gustos ajenos está bien pero igualmente eso así que nada amigos ustedes que opinan cari peluche cari peluche el hijo de ludúbico peluche y nieto de federica peluche ay no mano Julián es posible que una de las pocas personas que hacen que te cagues esos patas muy buen video la verdad este hashtag miedo hashtag miedo wey ay no no Gracias por ver el video